Muy buenas a todos, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este top 3 sobre juegos indie. En primer lugar deciros que este ranking como siempre es sobre mi opinión, juegos que me interesan, y vamos a empezar con Spelunky en el puesto número 3. Spelunky es un juego totalmente indie, hace un tiempo para que seáis una idea era gratis y podéis jugar en su página web, y trata de ir superando niveles con un espeleólogo que a medida que vamos avanzando se van complicando cada vez más. Es el típico juego roguelike en el cual podemos ir consiguiendo algunos objetos que nos mejoran enormemente, como veis ahora acabo de coger una escopeta, tenemos algunos objetos adicionales, como es en cada nivel salvar a una damisela, que nos subirá a un puntito la vida, y también tenemos diferentes maneras de pasarnos el juego, una vez que no lo pasamos de una manera podemos hacerlo de otra, tenemos además un diario con entradas que tenemos que ir rellenando, y aunque tiene un apartado gráfico muy sencillo, la verdad que los controles son una maravilla, los retos que plantea también, y la verdad que desde mi punto de vista merece la pena. En el segundo puesto vamos a poner a The Binding of Isaac Rebirth, es un juego que la verdad que es bastante adictivo, para que os hagáis una idea yo llevo echadas como 20 horas en Steam y me lo compré hace muy poquito, y como veis aquí tiene unos gráficos muy simples, es tipo arcade, también es el típico roguelike en el que vamos cogiendo powerups, pasando por diferentes niveles y superando diferentes bosses, y está ambientado rollo infierno, tenemos una madre que está un poco loca, ha tenido una visión en la cual Dios le pide que mate a su hijo para demostrarle su fe, o algo por el estilo entendido, y nada, tenemos que huir de la casa, mediante un sótano, porque vamos avanzando y nos encontramos todo tipo de cosas que estáis viendo. El personaje cambia muchísimo en cada partida, dependiendo de los powerups que tengamos, será de una manera u otra, y aparte hay muchos personajes que podemos desbloquear con diferentes atributos, objetos, alas y demás. Y el primero, mi favorito, Don't Starve, este es un juego que ya he tenido al canal, si queréis ver una serie entera lo podéis hacer, como veis aquí igualmente tenemos diferentes personajes que iremos desbloqueando a medida que juguemos, y que nos vayamos pasando, consiguiendo diferente experiencia en el juego, ¿no? Y es un juego de supervivencia, para que os hagáis una idea similar a Minecraft, aunque a la vez completamente diferente, ¿vale? Tenemos que ir recolectando algunos materiales, con los cuales tendremos que ir haciendo crafteos, y a medida que vayamos jugando, como veis a ver ahora, pues vamos a tener una zona, que va a ser nuestro terreno, nuestro territorio, nuestro hogar, por así decir, en los cuales, pues podremos poner, pues por ejemplo, estructuras que nos permiten secar la carne, y mejorar nuestras posibilidades de supervivencia, podemos construir trampas, tanto para pájaros, conejos, hacer colmenas de miel, como las que estáis viendo, aunque es un poquito complicado, pero bueno, lógicamente, como veis, lo podemos hacer, hacer neveras, en el juego hay diferentes épocas del año que tendremos que superar cada vez más difíciles, el invierno, que es lo que estoy ahora, pues es tremendamente difícil, y nada, por mi parte está todo, este es mi particular top 3, si pensáis que hay algún juego que debería haber incluido y no lo he hecho, pues simplemente tenéis que ponerlo, no quejarse tanto, sino simplemente dar vuestra opinión, y tengo pensado hacer, semenalmente, un vídeo de este tipo, pues bueno, para que daros ideas a las que viciaros, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado, y hasta la próxima.